Para esta ocasión, nuestro patrocinador Jesús Hernández nos pidió que comentáramos la película de culto El Quinto Elemento. Luc Besson es un director realmente impredecible. Como la mayoría de gente fuera de Francia, yo lo conocí con la película Le Grand Bleu, una historia sobre dos profesionales del buceo libre, de estos que bucean sin equipo, aguantando la respiración. Es una película inspiradora, hermosa, llena de amor por el mar y por la naturaleza. Y luego vino con la que es a mi gusto su mejor película, el thriller de acción Le Femme Nikita, violento, comedor, inolvidable. Y luego una de sus películas más celebradas, León, el profesional, otro drama de acción que toma los conceptos de las ideas de Nikita y los sube hasta 110. Y después de esto, nos trae la más excéntrica, impredecible y cómica visión del futuro imaginable, en El Quinto Elemento. Para esta película, tras sus éxitos anteriores, los productores le dieron lo que fue en su momento el mayor presupuesto para una producción fuera de Hollywood. Besson quema esa plata de las formas más increíbles posibles, empezando por armarse de un cast internacional que incluye a la entonces superestrella Bruce Willis, a los superactores de reparto Ian Holm y Gary Oldman, a la supermodel ucraniana Mirajovic, y al super excéntrico Chris Tucker como el inolvidable DJ Ruby Rowe. Pero, pero primero, ¿de qué se trata El Quinto Elemento? Pues este es un épico que nos lleva desde el siglo XX hasta el siglo XXIII, en el momento en que la vida del universo está en riesgo por la llegada de un mal que aparece cada 5.000 años, y solo un taxista neoyorquino puede detenerlo, pues se encuentra por accidente con El Quinto Elemento, un arma legendaria, cósmica, en la forma de una inocente muchacha. Y la película es una absoluta locura en todas sus dos horas de duración. Hay tanta imaginación, tanta energía en cada escena, que es imposible quitarle la vista de encima. Todo está llevado al extremo, todo con un absurdo sentido del humor. Todo. ¿No me creen? Aquí está la música de Eric Serra, con uno de los soundtracks más excéntricos y más sorpresivos que van a oír en una película. ¿Qué tal el vestuario de Jean-Paul Gaultier, que para esta producción creó una de las colecciones de trajes más inolvidables de la historia? Desde el inolvidable traje de bandas de Lilu a los estrafalarios atuendos de Ruby Rose. ¿Qué hay del diseño de producción de Dan Whale? Una absoluta locura, sin importar cómo se mire. Y hasta ahí todo muy bien, pero afrontémoslo. La trama no es particularmente bien armada y la lógica muchas veces no aparece por ningún lado. Y muchas veces se autocomplacen sus propias extravagancias en lugar de dejar que la historia avance, que la historia fluya. Sin embargo, tiene tanta energía y es tan creativa visualmente y tan llena de sorpresas, que la verdad estos problemas no llegan a hacerle a ella. El quinto elemento tiene la virtud de simplemente no tomarse en serio a sí misma. Es feliz, está decidida a volverse loca y es imposible no montarse en el tren y disfrutar el viaje con ella. Muchas gracias a Jesús por su patrocinio y por ponernos nuevamente tras el quinto elemento. Eso es todo con el quinto elemento. Pueden ver otros videos para mis contraseñadores por acá. Y bueno, yo ya me voy, pero volveremos pronto con más cine. Nos vemos. Chao. 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 Chao.